¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro arpista, usted que toca, dele a su arpa a un reitro, a ver si puedo cantar, este joropo criollito, que en la agenda del folclor voy a dejar algo escrito para que muchos fregones por todo el llano infinito. Y si me queda algo mal, regreso y lo rectifico, ustedes como jurados me darán el varadicto, me van a prestar su ayuda si en algo los necesito, porque en la vida folclórica todos somos igualitos. Sin protección, sin ayuda, tenemos el mismo mito, luchando por nuestra música y con miles de sacrificios, sin más drama y sin más pliegues, rápidamente me explico. Esto va para las personas que reaccionan como chicos, que dicen que este joropo no tiene ningún principio, aquí les traigo un mensaje para cerrarles el pico. Este joropo es cultura, por eso lo identifico, una raíz del folclor, el alma es su gentilicio. Joropo es parte del pueblo, por lo tanto no permito que quienes no lo han sentido vengan a crear conflictos. Yo como los quiero tanto, lo digo a cada ratico, que mi joropo señores es el ritmo más criollito. Joropo es un apureño que baila desde chiquito, un alcarabán cantando en la costa en guaritico, un zorro seco de sed debajo de un espinito. Un venado caramerú en una matejayito, un chiriguar en el aire peleando con un tordito. Gústele a quien no le guste, seguiré pegando grito, con la ayuda que me ha dado nuestro señor Jesucristo. Andaré de pueblo en pueblo, haciendo valer su hechizo. Como cantante que soy, lo hago a cada ratico, si no canto un pajacito, le canto algún pajarillo, de esos que rompen el pecho y lo ponen blanditico. Yo vivo feliz cantando en mi lindo paraíso, quien no quiera mi joropo será que vive en Egipto. Yo vivo feliz cantando en mi lindo paraíso, quien no quiera mi joropo será que vive en Egipto.